Nos acercamos a la casa del ex funcionario y director de servicios, Miguel Silva. Vamos a recordar un poquito su caso. Pasó ya un año, el 22 de mayo fue acusado por una empleada municipal de acoso, abuso de autoridad. Esto requirió que, por orden del intendente, el Ejecutivo Municipal se lo separara y se pusiera él mismo incluso a disposición de la justicia. Tiempo pasó ya. ¿Cómo estamos hoy, Miguel? Bueno, estamos un poco más... No, tranquilo, porque yo sabía realmente que todo esto fue un invento de mal gusto. Bueno, ha pasado casi un año, tenés razón, de una... Sí voy a hacer una reseña muy rapidita para que la gente entienda. Eso fue el 22 de mayo, un domingo a las 7 y algo de la mañana. Me llamó una empleada de la municipalidad, que se llamaba... No quiero dar el apellido, porque sigo respetando a esta mujer, para que me apersonara que tenía un problema grave de familia y me insistió dos o tres veces. Y bueno, el domingo era el único día que yo un poco descansaba, porque mi función me dedicaba full todos los días, no tenía horario. Y bueno, me acerqué y de ahí me enteró después en la denuncia que me había hecho una denuncia por acoso. Y bueno, editaron un audio que fue editado, que la justicia realmente lo rechazó por falta de pruebas y que estaba editado. ¿De qué me pedía horas extra? Yo saco estas conclusiones. Hora extra, un domingo, no pertenecía a mi área, porque pertenecía al área de salud, perteneciente a Gabarini y Barrios. Así que yo en ningún momento yo le podía dar horas extra. O sea, no era personal que estaba bajo mis órdenes. Otra sorpresa, ¿no? Y bueno, después me pone que yo le invité a rollo pareja, que esto, que lo otro, bueno, saca algunas cosas del audio que, perdón, que están fuera de lugar, ¿no? Y bueno, detrás de uno siempre hay una familia, hay hijos, nietos, vecinos, amigos. Pero gracias a Dios yo sigo caminando con la frente bien alta en mi querida Punta Alta, que le he dado mucho. Y todavía me quedan algunos años para seguir dándole y ayudándola de cualquier lado que esté. Pero bueno, fue un golpe muy bajo. Fue algo orquestado, algo maniobrado, algo... ¿Por qué crees que pasó? ¿Por qué crees que a vos, siendo que la empleada no estaba dentro de tu dirección? Bueno, yo creo que la usaron a esta señora. La han usado con el propósito que... Hay varias cojeturas, pero una de las que más me suena es que realmente yo he hecho un cambio profundo en la dirección de servicios, ¿no? Unos cambios terribles que había que hacerlo de movida porque, bueno, para que funcionaran las cosas. Y por ahí habría cuatro o cinco personas que no aceptaban esos cambios. Y que, bueno, realmente han venido por ahí, ¿no? Y yo que siempre me dediqué a ayudar al empleado, convocado por esta mujer desesperada, a que la ayude, acudí. Es una tontería mía de no atenderla en mi oficina el lunes, por ejemplo, ¿no? Ya casi un año pasó. ¿Cuál fue el dictamen? ¿Ya tenés un dictamen final de la justicia? Sí, fue desestimado. Acá están los comprobantes. Tiene la firma del fiscal del CERO. Y fue desestimado, rechazado y archivado, ¿no? En su momento vos dijiste que ibas a iniciar acciones legales en contra de la persona. ¿Mantuviste la misma postura? ¿La pensás hacer ahora? Sí, ya está. Ya he iniciado. Porque esto realmente, sí, todo bonito. La justicia lo favorece a uno en este sentido, pero ha quedado la imagen de uno en sucia, ¿no? Entonces, para que este hecho no vuelva a ocurrir con esta persona, he iniciado un juicio en lo civil por injuria, calumnia y extorsión, ¿no? Porque si todos recordamos, hasta mi nombre y mi apellido anduvo por un canal de Buenos Aires y recorrió todos los medios acá, en Bahía Blanca, de un audio todo trucho, ¿no? Entonces, eso no puede quedar así. Así que, sí, están iniciadas, sigo con la misma postura y no es para sacarle ningún dinero ni nada. Y si así ocurriera, de algún dinero saldría favorable, sería donado automáticamente a una entidad de bien público, ¿no? Pero solamente para que esto no vuelva a ocurrir, así que...